Baja la caña No, no, no voy a correr, espérate Sí, pero quédalo Básalo, básalo Baja la caña Chilla, chilla, no te presiones Disfrútalo Es grande, es grande Es grande, es grande Te estoy grabando Te estoy grabando Es grande, es grande Es grande Ahí está Es grande Es grande Es grande Es grande Unas palabras para el video Bienvenidos a Donald Club Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Es grande Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Es grande Tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!